Sí, yo sé que casi todo el mundo usa el celular para tomar fotos y videos de lo que sea, además de editar y hacer cosas realmente increíbles. Aunque puede que años atrás e incluso hoy todavía tengas la idea de que cuando sales de vacaciones, en lugar de tomar fotos y videos con tu teléfono, optes a hacer lo mejor en una cámara digital, pues nada se compara a la experiencia de tomar fotos y verlas en una cámara. Y eso a su vez era genial, pues antes de las cámaras digitales aún existían las cámaras de película, en las que cuando terminabas el rollo de la cámara, tenías que llevarlas al centro de revelado, y aunque era algo genial, lo malo era que no sabías cómo saliste en las fotos hasta que las revelas, es decir, no sabías si salían movidas, borrosas, o si parpadeaste, o si saliste con esos horribles pero divertidos ojos rojos. Obviamente en la cámara digital puedes hacer varias tomas y elegir la mejor, sin duda una gran ventaja, y en esta ocasión les presentaremos una cámara digital bastante buena y con funciones muy interesantes. Comenzamos. Y bien amigos, aquí la tenemos, esta es la... Esta es una cámara digital Canon PowerShot A470. Esta es una cámara lanzada a inicios del año 2008. Y bueno, este es un modelo que está en color plateado, con diferentes tipos de funciones. Igual como entre algunas de sus especificaciones, tiene el zoom óptico de 3.4X, además de tener una resolución máxima de fotografía de 7.1 megapíxeles. La verdad, una resolución bastante buena para su tiempo. Y bien, vamos a conocer ahorita algunas otras características que este dispositivo tiene. Bueno, de entrada vamos a conocer lo que es primero el compartimento de lo que son las baterías y la tarjeta de memoria. Aquí tiene una pequeña palanca que es como un seguro para evitar que se abra accidentalmente. Tienes que moverla tantito y luego jalar. Y ya, aquí puedes ver que tenemos este... Es un compartimento de dos baterías AA, aparte de la entrada de la tarjeta SD. Igual nada más, es como la mayoría, ¿no? Se presiona para que haga un clic y aquí tienes lo que es la tarjeta SD. Bueno, en este caso es más un adaptador de tarjeta microSD. Así que también se vale usar. Y ya, aquí almacenas todas las fotografías y videos que tomen. Esta es una pequeña microSD de 4 GB. Aunque hoy día no parezca mucho, pero se podía almacenar bastante con este tipo de cámaras. Igual, de misma forma, vamos insertando lo que es la batería y la tarjeta. De hecho, aquí te indica cómo hacerlo. Así que para que no te equivoques, algo bastante bueno. Esto, indicar dónde van los polos de cada batería. Una vez hecho esto, vamos a encender la cámara. Aquí podemos ver que es Canon. Y bueno, de entrada, aquí podemos ver que nos pide primero ajustar la fecha y la hora. Esto te la va a pedir, esto de ajustar la fecha y la hora, te lo va a pedir cada vez que remuevas las baterías de la cámara. Porque digamos que con la pura batería mantiene lo que es ajustada, lo que es la fecha y la hora. Esto está bien cuando usas la cámara bastante seguido. Pero cuando no la utilizas casi nunca, pues no es necesario. Cuando no la utilizas casi nunca, pues mejor guardas las pilas. Pero obviamente cuando se las pongas de nuevo, tienes que configurar esto. O bueno, igual esta función te la puedes saltar y configurarla en otro momento. Y bien, una vez configurada nuestra cámara, pues ya podemos hacer uso de ella. Como aquí podemos ver, ya este, podemos enfocar, bueno, podemos ver a través de la pantalla lo que es, lo que vamos a, así que lo que vamos a capturar, ¿no? Dentro de nuestro dispositivo. Aquí como podemos ver, tenemos varias funciones en lo que es nuestra cámara. Por ejemplo, en la parte de en medio, este teclado que se ve como una cruceta, en la parte de arriba, tiene lo que es una lupa. Con el cual, pues podemos hacer zoom in o zoom out. Por ejemplo, aquí podemos acercar y alejar. Aquí podemos, aquí tenemos en la parte superior, una perilla, la cual podemos elegir el tipo de funciones que queremos hacer. Por ejemplo, ahorita lo tenemos en lo que es este, en un modo automático. Por ejemplo, tomamos una fotografía. Y una vez hecho esto, por ejemplo, aquí podemos ver en la perilla, a lo mejor nos, sí, aquí sí pueden apreciar, tienen, la giramos en la parte hasta la última. Que se ve como un botón de play. Esto es como para ver todas las fotos y videos que hayas tomado. Bueno, ahorita pues solamente tenemos una, pero igual podemos tomar unas cuantas más para, por ejemplo, podemos tomar aquí. Esa salió con flash. Sí, también tienes una opción de tomar fotografías con flash o con así, o sin flash o con flash automático, dependiendo la luz de, bueno, la luz que tengamos en nuestro entorno. Bueno, si es poca luz, obviamente va, bueno, si es poca luz o estás en un ambiente oscuro, obviamente te va a dar este, el flash automático. Si estás en un ambiente con, con mucha luz, pues obviamente, pues no será necesario el, utilizar el flash. Aquí, por ejemplo, con los botones de la cruceta, el botón izquierdo, digo derecho, perdón, puedes elegir ya el tipo de flash, apagarlo, automático o encendido. De momento yo lo voy a dejar en automático. Y bueno, con el otro botón, el que sí es de la izquierda, así que la izquierda y la otra izquierda. Ok, aquí puedes elegir el tipo de, qué tipo de fotografías deseas tomar. Por ejemplo, bueno, más que nada en la cuestión de distancia. Por ejemplo, puedes tomar una fotografía normal, o sea, una distancia normal. Infinito, aquí dice, que es por ejemplo, si quieres tomar un objeto o algo que esté a lo lejos. O este que dice macro, que es para tomar fotos a un objeto que está, que está cerca, así que puede, bueno, cercano. Un objeto así cercano, que para que, bueno, puedas, este, apreciarlo. Así que, como dicen por allá, ¿no? A lujo de detalle. Por ejemplo, si le doy aquí en cerca, le doy, por ejemplo, un acercamiento al hermano Martillo. Al momento de fotografiar. Te haces dar una toma lo más, este, lo más cercana posible, ¿no? La cual aquí, así que aquí podemos apreciar. Bueno, entre otras de las funciones, también está la función de tomar en tipo retrato, que es la de, digamos que igual como detector de rostros. Así que a lujo de detalle, puedes, este, se encarga de enfocar, bueno, de dejarlo lo mejor enfocado posible. Bueno, obviamente esto no lo distingue como caras, porque no, no son caras humanas. Bueno, como pudieron apreciar, la cámara se, bueno, la pantalla de la cámara se apagó, porque, bueno, es una de, es una de sus funciones, que es, que es la de, entrar en modo stand-by, una vez que, una vez que ésta se haya, esté en modo inactivo. Es decir, por misma inactividad, se, se suspende. Digamos que es como un ahorro de batería, ¿no? Por así decirlo. Ya, por ejemplo, puedes presionar cualquier este botón, y reanuda, excepto el de encendido, porque si no, entonces si apagas la cámara, pero igual, de mismo modo, puedes reanudar la función de la, de la misma. Igual puedes hacer, este, bueno, moverle de la misma forma, ¿no? Como sea. Ahora vamos a ver otra de las funciones, que es justamente la de grabar video. Aquí está. Aquí hay varias funciones de, de video, que puedes utilizar. Por ejemplo, igual esta, de manera normal, o grabar video, de manera compacto. Este es, digamos, como un, video en, un poco de menor resolución. Además de otro tipo de funciones, que son, por ejemplo, por ejemplo, el tipo de luz, ¿no? O el tipo de ambiente en el que puedes, estar, digamos, para adaptarse, ¿no? Por ejemplo, ya sea, que quieras que sea automático, luz del día, nublado. O cambiar la tonalidad, de, de tu grabación. Ah, también puedes elegir, por ejemplo, el modo de disparo. Ya sea que esté, que al momento en que lo oprimas, se tome la foto. O esperar unos, unos instantes, ya sea 10 segundos, o 2 segundos, ¿no? Es decir, tienes que esperar a que, por ejemplo, cuando quieres que el mismo fotógrafo salga, el mismo que toma la fotografía salga, pues ya, le tomas. Igual puedes elegir distintos tipos de, de tonalidades o visualizaciones. Por ejemplo, aquí está, intenso, neutro, sepia, blanco y negro, o color personalizado. Y de misma forma, lo que es la resolución. Ya sea, la 640 por 480. Así que, como dije, como, esta cámara, pues obviamente no, no graba en HD, pero, pues, es, es una resolución, digamos, estándar, ¿no? Es SD, por así decirlo. O igual, o igual puedes grabar a un poco menos de resolución. Así que, te ofrece una tasa mayor de FPS, pero tienes menos resolución. Así que, igual, no, no lo vale tanto. Pero, de misma forma, la, a 20 FPS, graba, graba video bastante bien. Otra, si quieren, vamos a checarlo. Por ejemplo, ya estoy en video. Ah, esperen. Me faltó algo aquí en la opción de disparo. Y, bueno, vamos a grabar un momento lo que es este, el video, ¿no? Aquí podemos apreciar ya cuando se está grabando. Ah, también cuando estás grabando, puedes hacer zoom. Puedes hacer acercamiento. Y alejar. Una función bastante buena, porque igual, mientras estás grabando y que a lo mejor no te puedes acercar físicamente, pero quieres, este, ver lo que estás grabando un poquito más de cerca, pues, es una función bastante, bastante útil, ¿no? Incluso ahorita les podemos mostrar cómo, cómo se aprecia, ¿no? Esta, esta grabación. Ya, una vez que, ya quieres terminar de grabar. Ah, obviamente, aquí puedes apreciar en la pantalla de que se está grabando y el tiempo transcurrido de grabado. Por ejemplo, aquí ya van 58, 59. Aquí ya llevas ya un minuto de, un minuto de grabación. Procesando. Y ya está guardado. Bien, una vez grabado, igual, podemos ir a, a lo que es la, la galería. Es este. Y ya nada más, igual, podemos, este, reproducirlo. Y, bueno, es justo lo que grabamos hace un momento. Y, bien, entre otras de las características que cuenta esta cámara digital. Por ejemplo, del, eh, como les mostré de un lado, que era el compartimento de, las baterías y de la, de la tarjeta SD. Del otro lado, igual, tiene un par de entradas. Bueno, no son, no es un par. Son tres más bien. Ok. Aquí, como dice, DC-in, digital y AV-out. Aquí presionamos. Jalamos. Y aquí podemos apreciar, por ejemplo, DC-in. Es para, por ejemplo, conectarla, conectarle un, este, un adaptador de corriente. Obviamente, debes tener, conseguir uno que, que sea compatible y que tenga, bueno, que tenga bien configurada lo que es el, el voltaje. Porque si no, vas a acabar quemando tu cámara. Y, pues, la verdad, eso es muy feo. O, por otra parte, aquí donde dice digital, es para, para conectar el cable USB. Obviamente, tiene que ser un cable compatible con estos. Ya sea para poderlo, la idea de este es para pasar directamente las fotos de tu, de tu cámara a la computadora. Ya sea, por ejemplo, a lo mejor, y es que, por ejemplo, es una función bastante útil. Ya que, por ejemplo, si, a lo mejor tu computadora no tiene, o bueno, en ese sentido, entonces, luego, no, no todas las computadoras todavía tenían entradas para, para tarjeta micro SD. Podías usar este, por medio de USB, pues, conectar directamente la cámara. Y la otra, que es también una función bastante útil, es la de AV-OUT, que es, este, es una salida de audio y video, que estas las podías conectar en las entradas de audio y video del, de la televisión, o de una pantalla, que tuvieran este tipo de, que tuvieran este tipo de entradas. De hecho, esta cámara tiene, tenía incluidas lo que son el cable USB y la entrada de, el cable para conectar a lo que es la, a la televisión. De hecho, algo interesante, una función bastante interesante, es que, por ejemplo, ya sea esta, para conectarlo a la televisión, tenías la posibilidad, digamos, de verlas, de ver todas tus fotografías, como si fueran, así que en tu pantalla, todas las fotografías y videos que tomaste, grabaste, podías usar, podías verlas en tu pantalla, casi como si fueran, casi como si fueran, casi como si fueran diapositivas, o incluso podías hacer, este, podías grabar, conectar esto mientras tomabas una foto y grababas, y podías ver directamente lo que estabas, este, lo que estás grabando, o lo que estás, este, viendo, a través de tu, de tu pantalla. Ah, y aparte está la, la parte inferior del, del dispositivo. Ah, igual, aquí indican, el tipo de, de corriente directa, que tiene que ser el de, 3.5 voltios, ya que si utilizas más, o utilizas menos, puede no, no funcionar adecuadamente, o pasarte y terminar, este, arruinando tu cámara, y pues no, no, uno no quería que eso pasara. Y aparte, este pequeño orificio, aquí abajo, servía, o más bien sirve, justamente para poner la cámara en un, en un tripié, de esos que se ponen, para que, digamos, puedas usarla de manera fija. Y bien, gente, otra de las cosas, por ejemplo, la cámara, había mostrado hace un momento, igual lo que es la, la función de zoom, que es igual para hacer el zoom de la, cámara, acercar y alejar, pero, no, lo que no habíamos visto, es que, por ejemplo, cuando enciendes la cámara, el lente se despliega, y por ejemplo, igual cuando haces el zoom, a ver, aquí, lo podemos apreciar, ya se, se ajusta, y este, el, el cilindro que trae, que trae los lentes, se encarga de, de moverse, y ajustarse, conforme, conforme vas tú haciendo el, los movimientos. Bueno, alejas. Por ejemplo, aquí, haces acercamiento, o, alejas. Además de ello, también tienes, bueno, la cámara, también tiene lo que es un menú, que, de esta forma, bueno, indicas cómo quieres que, que funcione, o sea, cómo quieres tener, digamos, las funciones por default. Por ejemplo, lo que es el, el tipo de recuadro, el zoom, zoom digital, ajuste de flash, medición de, medición de luz, información de toma, una revisión, es decir, por ejemplo, cuando tomas, dos segundos es lo que le toman a la cámara, por ejemplo, cuando le aprietas, para ajustarse automáticamente, para, antes de tomar la fotografía. Así, más o menos, se asegura de no, de que la foto no salga borrosa. Y bueno, aparte de esto, está el otro, la otra parte del menú, que, por ejemplo, es este, silenciar, el volumen, imagen de inicio, modo de ahorro de energía, puedes configurar fecha y hora, formatear la, formatear la tarjeta de memoria, elegir la numeración de archivo, ya sea que sea continua, o no, crear carpetas, hacer autorotación, objetos retraídos, idioma del dispositivo, sistema de video, o incluso reiniciar la cámara, sus configuraciones de fábrica. Y bien, ya casi para terminar, ahora sí, bien, pues, la cámara Canon, PowerShot A470, pues, fue un gadget bastante, pues, bastante llamativo, bastante hermoso, todavía en esa parte de la década de los, dos miles, estamos hablando del 2008, muchos de estos dispositivos, pues, estaban, estaban hechos en color plata, ahora sí que era como que el color de, que se utilizaba, ¿no? Todavía para varios, varias cosas que utilizábamos, ya sea pantallas, reproductores de DVD, o, cámaras digitales, ah, y claro, no podemos olvidar, este pequeño dispositivo, bueno, dispositivo, bueno, no, este, aditamento, que es el cordón, para que no, para que no se te salga la cámara de las manos, ¿no? Porque nunca falta que cuando, tomas la cámara, no sé, se te llega, se te llega a resbalar, y digamos, qué tal si vas en un, estás de paseo en un yate, tomas la cámara, y por ejemplo, no la sujetas bien, se te resbala, y pum, se te cae al mar, y sí, tristemente, eso le ha pasado a mucha gente. Conclusiones, si bien hoy día hay cámaras, que superan a más del doble, en cuanto a resolución fotográfica, nunca está de más sacar, esa vieja cámara, para probar si aún sirve, y, pues, sacarla a relucir, para tomar algunas buenas fotos, y videos en calidad de SD, o igual, y también puedes usarla, para hacer videos de resella, y mostrar a todos, que ese viejo gadget, todavía sirve, o tal vez no, según sea el caso, pero igual, para un paseo, a donde sea útil, una buena cámara, incluso si ya tiene algunos ayeres, nunca está de más, ya que además, cuentas con diferentes funciones, y opciones, de tomas, o de borrar las fotos, que no te hayan gustado, para que no tengas que imprimirlas, cuando lleves tu tarjeta de memoria, al centro de impresión y revelado, porque como decía, alguna marca de cámaras y fotografías, si no está impresa, no es foto, porque, porque de verdad, no es foto, solo un simple archivo digital, o un montón de bits con formato, ahora nuestra pregunta obligada, ¿vale la pena adquirirla en 2022? Personalmente, yo diría que sí, aunque a diferencia, de las cámaras actuales, que ya llevan su propia batería recargable, esta aún sigue siendo, de baterías AA, no le resta utilidad, pero eso sí, debes comprar unas buenas pilas, y una de reserva para el viaje, en cuanto a funcionalidad, no es diferente a otras cámaras, pues su almacenamiento, es de tarjeta SD, mismo que usan las actuales, además de la micro SD, aunado a ello, puedes tomar fotos, en una resolución, todavía aceptable, y bien detallada, además de las funciones automáticas, de enfoque, para video, aunque no grabe en HD, la calidad es bastante buena, sin duda un gadget, que no podía faltar, en todas y cada una, de tus salidas de vacaciones, o en cualquier cosa, que pudieras hacer, incluso si deseas, iniciarte en la fotografía, es todo por mi parte, yo soy Alexis, hasta pronto, cuando utilicen una cámara, la que sea, asegúrense, de sujetarla bien, de modo, que no salgan, sus dedotes, en la toma, o peor aún, que no se vea, la correa, realmente se ve horrible, en inglés.